Habla como mal de ti, pero de todos modos quieren pelear con ti. ¿Perdón? No, fue un poquito como para darles la mamá de a los que quieren hablar mal de ti, pero de todos modos quieren pelear contigo. Por eso, pero es un gol que no habló tanto. Sí, no, la verdad es que todos quieren pelear conmigo, como lo dije, ¿no? Pues obviamente quieren su payday, como digo, siempre quieren pelear. Pero yo siempre he peleado con invictos, todos los campeones, con los mejores que están ahí. Y obviamente a veces digo, ¿por qué no pelean entre ellos? Y peleo con el ganador de todos, no tengo problema en alguno. Pero este año estoy ocupado con estas peleas, entonces... ¿Cómo fue la pelea del sábado entre Rey Martínez? Es una pelea difícil para Rey Martínez, obviamente sube de peso con Chocolatito, que es un gran peleador, es muy difícil. Pero creemos en él, es un peleador natural, creemos en Martínez y creemos que va a ganar. ¿No ha ganado? Sí. ¿No ha ganado? Vivo, obviamente, es un buen campeón, pero casi todos los puntos de la cabeza son de la cabeza. Cuando un peor se pone un montón de puntos de la cabeza, ¿es que te da más oportunidades para el cuerpo? ¿Y qué piensas que pasa con la cabeza? Vamos a ver. Él es un buen peor, él sabe lo que hacer en la cabeza. Él tiene muy buenas combinaciones, también. Él es fuerte. Para mí, me encanta eso. Me encanta porque... ¿No? ¿No? ¿Por qué antes de ir a la cabeza? ¿Por qué antes de ir a la cabeza? ¿Quién quieres luchar? ¿Quién quieres luchar? Yo luchar con los luchos que quiero. ¿Quién quieres? ¿Quién quieres? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué piensas de la pelea de Jake Point Thomas Jr.? No, 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 no.